Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien por casita, pues el día de hoy por aquí les saluda su negrita Comecoco, Angélica B. de Quiñones. Si es la primera vez que estás por aquí por mi canal, pues bienvenido sea. Y a la que siempre están por aquí o a los que siempre están por aquí, bueno, pues ustedes saben que esta es su casita, que ustedes siempre están en su mejor lugar que conmigo, haciéndome compañía a mí y a Stephanie. Pues el día de hoy así con este pajón puerto, una Amanda Miguel. Tal vez yo deba respetarme y no anugarte más, tal vez yo deba respetarme y no buscarte más, tal vez me va a dejar con toda dignidad que viva su romance en paz. Ah, el día de hoy vamos a hacer un video de compritas, pues el día de hoy le voy a hacer la última compra del año 2019, diciembre de 2019, ¿a cómo estamos hoy, Stephanie? A 17. Pues estamos a 17 de diciembre y este es el último video de compra durante este año, así que acompáñenme, seguimos mis amores. Por aquí vamos, lo primero que vamos a estar presentando, por supuesto, las cositas de la tienda de Dollar Tree. Yo, a mí me estuvieron haciendo algunos soseques, te lo voy a estar mostrando también, muchísimas gracias, mis amores. Miren, estos son unos candies de la tienda de Dollar Tree, pero falta una gente por aquí que ella tiene que venir a saludarla. ¡Venga, Stephanie! Hágase la magia de YouTube, no de la televisión, de YouTube. ¡Hola! ¡Ah! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Miren, mis amores, estos candy o caramelo lo venden en Dollar Tree. Mira, Stephanie, ponlo para allá. Por aquí voy a estarle presentando, chicas, porque no tengo un orden así todo, todo pechocho, pero le voy a estar mostrando algunas cositas. Y como este, que es un envase para poner el hielo, para poner bebidas así todo plateado. Miren qué precioso, me encantó. Y por supuesto que lo conseguí en la tienda de Dollar Tree. Stephanie me va a estar ayudando por aquí, llevándose esto. Por aquí también le voy a estar mostrando. Yo no tengo un orden el día de hoy, pero le estoy presentando primero las cositas que he encontrado en la tienda de Dollar Tree. Miren qué lindos están estos cintillos. Están preciosos, me encantaron. Así todo vaporoso y chulo. Miren este con unos lacitos así a los lados. Muy bien. Y por aquí lo que voy a estar haciendo es, porque tengo muchas cositas que presentarle, así que por aquí, mis amores, le voy a estar presentando estas lucecitas que me encantaron. Y dicen Superstar, Superestrella. ¡Ah! Esto, Stephanie, haciéndome la seña desde por allá. O sea, mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Cuéntenme, díganme aquí en los comentarios, ¿cómo le está yendo? ¿De qué van a ustedes estar haciendo el día de la noche? Bueno, ¿qué platos especiales van a estar? Invítenme para su casa, porque yo no voy a hacer cena aquí en mi casa. Gracias. Invítenme, invítenme. Hagan el pastelón de plátano maduro, que me encanta. Que se lo dejo por ahí. Lo dejé, lo dejé por aquí, para que ustedes puedan ver. Miren, mis amores. Estos son unos pequeños gifs que hay muchísimos en Dolantri. Yo sé que ustedes vieron de esto y hay muchísimos todavía. Así que si usted no ha adquirido de estos gifs, son pequeñas cremitas y un perfume o una colonia, algo así. Es en rolón. Así que aquí hay una de varón y otra de hembrita o de chica. Me encantó. Por ahí seguimos teniendo mucho más todavía que le estaremos presentando a continuación. Dios me lo bendiga inmensamente. Si no le he bendecido el día de hoy, bendiciones y muchas energías positivas y besos así burbujeantes para todos ustedes. Por aquí tenemos muchas más. Miren, esta me encantó también. Y estas son de varones porque casi nunca compro así fragancias para los varones. Estas son para yo mandarlas para República Dominicana. Ustedes saben cómo yo no extraño a Dolantri. Lo extraño, me vuelvo loca por Dolantri porque en Dolantri aparece de todo, mis amores. Así que por ahí seguimos presentándoles más cositas de la tienda de a un dólar que ustedes saben que es una super monedía que me encanta. ¡Tarán! Miren qué preciosidad, mis amores. Qué cosa tan bella este cuadrito también de la tienda de Dolantri que me súper encanta. Pero le voy a estar mostrando porque tenemos una gran variedad de cositas de la tienda de Dolantri. Y miren, a continuación tenemos el juego de los guantes y también los pañitos de apear, los carreros. No sé cómo ustedes le dicen en sus países, pero miren qué precioso. Me encanta cómo se ve este detalle. Y también por aquí tenemos la toallita. Miren qué preciosa la toalla también. Es un juego súper precioso. Díganme ustedes, eso sirve para ser un regalo súper hermoso. Que por cierto, yo hice una canasta de esta. Y me súper encantó. Está preciosa con tantas cosas bonitas de la tienda de Dolantri. Y también como pueden ver por aquí, mis amores. También en Dolantri encontré este café que es de vainilla. Miren qué chulo. Y también la cremora que también es de vainilla. O sea, viene un juego completito que para regalar está súper chulo para la maestra, para los amigos, para los profesores, para todo. Para el novio, para el exnovio, para todo. No sé qué va, pero ahí voy. Miren, mis amores. Miren, esto también lo conseguí en Dolantri. Y miren aquí. Es como un vasito de café, un pequeño cuadrito. Yo también lo tengo así en mi coffee bar. Y miren este pozuelo, qué preciosura, qué hermoso. Dice como café, siempre hay un café para, una ocasión para tomar café adultos. Bueno. Siempre hay una ocasión para los adultos. Adivinanza, adivinanza, cuál es el burro que no tiene panza, el burro de la lotería. Gracias. Ya por aquí terminé de mostrarle el juego completo de café o coffee a ustedes también por aquí. Así que espero que les gusten estas compritas súper chulas. Pues, mis amores, miren qué cosa tan hermosa. Me encantaron. Estos son unos espejitos que vinieron en Dolantri. Y miren qué chulos. Son como unos mini cuadros. Y me encantaron. Están súper fabulosos. Súper bonitos. Me encantan. Incluso uno le puede borrar estas letras que están aquí. Y también te quedaría con el espejo. También se pueden pegar dos juntos y hacer otra cosa. Los que hacemos di y cositas así. Súper chulas. Y súper bonito y económico. Que es lo que más me gusta. Porque solamente por un dólar está súper bien. Aquí por aquí le voy a estar mostrando dos cositas. Tengo tres, pero no me caben en la mano. Así que voy a estarle mostrando estas pequeñas bañeras con bombitas para el baño. Para que nuestro cuerpo se sienta así todo descansado. Nuestro pie y todo nuestro cuerpo. Y así minerales y todo. Esto lo encontramos en Dolantri. También hay muchísimos gifs de esto. Así que si usted anda buscando. Bueno, puede encontrarla en la tienda de las 192 y Broadway. Porque en la de las 234 no sé si hay mucha cosa porque ya le están cerrando. Así que de esto sí que yo sé que todavía hay en las 192 y Broadway. Así que seguimos, mis amores, con nuestras bellas compritas de la tienda de Dolantri. Seguimos. Estamos en tiempo de velones, mis amores. Y miren esto que me encantó. Dice coñac aquí. Qué chulo. Me encantó. Estefania abriendo los ojos como dos huevos. Porque es algo parecido a eso. Es una palabra que no se puede decir en mi país, en República Dominicana. Pero coñac es una bebida, Estefania. Por si tú no sabías. Es una bebida así toda de gente rica. Gente fancia. Así toda fina. Toda preciososa. Pero también para la gente que no tenemos tanto dinero como yo. Que no tenemos tanto dinero. No podemos comprar nuestro coñac. Aunque nos falte otra cosa. Porque hay mucha gente que se compra cosas que aunque no puedan comprarse las, se las compran para decir que las tienen. Ay, se zafó. Perdón. No va a eso. Ok. Entonces, miren aquí. Me encantó. Y huele muy delicioso. Y me gusta este taponcito. Miren. Qué hermoso que está. Ay, huele rico. Así, mimito. A coñac. Estefania mata que me mira. Porque ella se quedó sorprendida. Porque yo no había oído esa palabra. Pero es así. Bueno, yo estoy hablando de gente que se compran cosas. Pues yo estoy comprando hoy también. Pero cositas de Donald Tree. Que de uno en uno se hacen como 100 dólares. Por aquí, mis amores. Miren. Qué precioso están estos veloncitos. Miren qué cosa tan hermosa. Precioso. Son pequeñitos. Son unos pedacitos de velones chiquiticos. Y ni siquiera los llenan. Están hasta arriba. Deberían darle un poquito más de cera a uno. Porque ustedes saben. Digo yo. No sé. Pero están hermosos. Me encanta la presentación. Está súper bonita. Y me encanta por lo económico. Sí, señores. Estos son unos pequeños vasitos que también sirven para hacer postre. Pero también podemos utilizarlo para tomarnos un shot. Shot. Entonces, drinking. Ok. Y estos son en cristal, mis amores. No son plásticos. Son en cristal. Oigan. Cristal. Y me encantaron. También lo encontré en la tienda de Dollar Tree también. ¿Cómo no voy a amar a Dollar Tree? ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres mi centro de ataxión? Miren. Ay. Qué cosa más linda. Miren. Esto es de la marca o compañía Wet n Wild. Wow. Díganme si lo pronuncie bien. Wet n Wild. Dice Stephanie que sí. Y tenemos un labial y un cuté o un esmalte de uñas. Nosotros le decimos cuté en la República Dominicana. Pero me encanta. Está súper bonito. Y por un dólar está súper chulo. Cada uno salen a 50 centavos. Ay. Dollar Tree. Cómo te amo. Por aquí Stephanie me va a estar pasando un lapicero. Miren, chicas. Qué cosa tan pechocha. Miren. Qué hermoso. Esto es un lápiz. Y es como si fuera un reloj de arena. Cómo inventan, señores. Miren eso. Miren cómo va bajando ahí. Yo creo que eso lo que cuenta es un segundo. Y ahí va. Miren. Ya se vació. Oh my God. Está bonito. Por aquí Stephanie me va a estar pasando este pequeño pinito. Que ustedes lo ven así. Sirven para decorar diferentes cosas. Pero también sirve para decorar y hacer picaderas. Y hacer comidas para también la Navidad. Si ustedes no sabían pueden utilizar uno de estos para hacer picaderas. Le voy a estar dejando una foto por ahí. Para que ustedes vean cómo se hacen picaderas en estos pequeños minis arbolitos. Que encontramos en la tienda de Dollar Tree. Así que le vamos a estar dando uso a estas cositas. Así que seguimos por aquí. Stephanie me va a estar pasando un juego de baño que hay por aquí. Que tenemos tres piezas de juego de baño. Súper bonita. Y eso en plástico de Dollar Tree. Stephanie se asustó porque se abrió. Y tenemos esto también. Y voy a presentarles. Miren. Aquí está la jabonera. Están las... Esto de poner la cortina. Son como los aros. Ajá. Y este es el botecito. Botecito de poner el jabón. Así que me encantó. Pueden poner champú. Lo que ustedes quieran. Y me gustó porque se ve transparente. Así que me encantó. Está súper barato. Yo por aquí voy a estar mostrándole mis amores. Disculpen. Voy a estarle mostrando esta cremita que me súper encanta. Huelen bien. Y por un dólar están bien chulas. Me encantó. Súper bonita. También de la tienda de Dollar Tree. Todas las cositas que he estado mostrando. Acuéstalo Stephanie porque se va a caer. Son de la tienda de Dollar Tree. Miren. Voila. Qué bello. Para poner accesorios, anillitos, cadenas, carteras. Ah. Carteras no. Anillos sí. Reloj. Carteras no. Todas esas cosas. Si ustedes ven que yo me paso de los límites. No se preocupen. Que ustedes saben que aquí ustedes tienen una amiga medio azafada. El tornillito medio peligroso. Miren aquí. Ay. Me encanta. Ay. Qué linda. Ay. Qué linda. Este parece como a Santa Claus. Aquí con su cinturón y todo. Y estamos combinada. También la puedo utilizar para hacer canasta, para poner cerveza, para poner sidra, para poner regalo, para poner todo. Y si no, también te lo puedes poner también aquí en la cabeza. Y te sirve como un gorro así todo precioso también. Así que ustedes saben. No se vuelvan locos. Ustedes utilizan todas sus cosas de Dollar Tree. Para que ustedes hagan todas sus cositas que tienen que hacer. Que a mí me encanta. Por aquí tengo una bolsa llena de juguetes que son de mis hijos, de mis hijos de la República Dominicana. Oye. Mis niños de la República Dominicana. Y a continuación les voy a estar mostrando. Miren qué precioso este jueguito. Con un jueguito de comedor. Y una chiquitina. A continuación voy a estarles presentando también unos pequeños unicornios. Miren qué belleza. Qué cosa tan hermosa. Me encanta. Está muy de tendencia los unicornios ahora. Y por aquí tenemos otro juguete que me encanta. Y es unas piñas, manzana, así. Y una tablita de picar. Y un cuchillito también para los juguetes de la cocina. Para mis chiquitinas de la República Dominicana. También hay juego para varones porque yo compro para los dos. Así que por aquí seguimos. Stephanie me va pasando. Stephanie piensa que el tiempo no es válido. Miren aquí. Esto. Ay, me encanta. Estos son como unos soldados. Así le decíamos antes. Y trae su camión de las cosas. Sí, de las cosas. No voy a mentar eso. Porque no sé si esa palabra está adecuada en YouTube. Hay que tener mucho cuidado ahora con las cosas que uno dice. Miren aquí. Ay, qué lindo. Son unos perritos. ¿Dónde que se les da a Stephanie? Oh, aquí atrás. Ay, ay, ay. Hola, chica. Ay, Dios mío. Miren este otro blanquito. Hay muchos todavía en Dollar Tree. Ay, Dios mío. Ah. Ay, estos niños van a estar felices. Ay, Dios mío. Se volvían locos los perros. Hay que darle comida. Seguro tienen hambre. Porque ellos tienen muchos días sin darle nada. Yo los traje y yo no les he dado comida. Aquí tenemos otro. Este se llama. Pásame el otro, Stephanie. ¿Cómo se llama? Robot. Son robó, pero tienen un nombre. Robococito y robocosote. Ay, Dios mío. Aquí yo creo que se le da. Ay, Dios mío. Qué escándalo. Qué escándalo, señores. Cuánta cosa. Uno se tiene que esperar cosas y aguantar cosas. Pásenme aquí, Stephanie. El carro de la policía. Miren. Uno le da el botoncito de aquí. Ay, Dios mío. Ay. Pero qué cosa más linda, miren. Qué bello está. Ay, los niños se conforman con cualquier cosa, mis amores. Ay. Ay. Vinieron los bomberos. Miren aquí. Ay, qué chulo. Me encanta. Miren su escalerita y todo. Ay, Dios mío. Aquí tenemos una grúa. La grúa. Ay. Miren qué lindo. Es algo sencillo, pero los niños de allá de República Dominicana van a estar felices y contentos con sus regalos. Por aquí tenemos más cositas y son esto que son. Esto es un lapicero, mis amores. Y esto es para ponerle al bultito o la mochila que me encanta. Están bien bonitos. Me encuentro que está precioso para los niños de allá de República Dominicana. Préstame la licuadora, Stephanie. Tiene que moverte porque el tiempo nos apremia. Miren qué lindo esto. Qué costa más hermosa. Que aplaudan los niños. Que aplaudan los muñecos del estante. Préstame otro. Míralo ahí mismo. Stephanie está abobada. Los juegos la tienen a ella. Loca de amor. Stephanie es una niña grande, mis amores. Ustedes creen, Stephanie tiene 17 añitos. Y Stephanie cree que es una niña recién nacida todavía. Miren, pero eso es bueno. La inocencia es buena. Miren qué hermoso. Mire, esta trae hasta una planchita de esta de hacer coso. No, no, no. ¿Cómo es que se llama? Locaperla le encanta. Ay, bueno. ¿Qué a ti te gusta? Pancake. Pancake, miren. Qué bonito está. Y miren este otro. También trae su maquinita y todas sus cosas de bakery. Así, toda preciososa. Miren aquí, mis amores. Miren qué cosa. Miren esto. Un tro. Qué bonito para los chiquitines. Yo tengo una barza de cosas para los chiquitines. Mira, Stephanie, ponlo ahí. Déjame presentarle esto a la chica. Miren esto. Qué bonito. De ahora, de Superstar. Que la película salió ahora. Y estos salieron, estos jueguitos también, en la tienda de Dolatria. Un solo dólar. Unos bracelitos. Y también tienen pantisitos. Ven, Stephanie. No te llenes la mano de tanta costa. Pon el tro para allá. Miren, esto es un jueguito de abejitas. Las abejitas suenan. Un cintillito también para las chiquitinas. Y por aquí tenemos también cositas. Perla, tranquila. Mira. Tenemos también estas florecitas así para ponerle a los obsequios o regalos, mis amores. Por aquí también vamos a estar presentándole otros juguetes. Miren. Estos también son para los chiquitines de allá de República Dominicana, mis amores. Que me están esperando que yo vaya para llevarle sus juguetes. Así que por aquí también vamos a presentarle también, por supuesto, le compré crellones porque no solamente comprarle juguetes. También yo le compro juegos o útiles para la escuela también porque también tienen que aprender. Y yo los evalúo. Y a los que se queman, le doy menos cosas. A los que se queman, agarro y nada más le doy cosas para estudiar. Y a los que se portaron bien, yo chequeo la nota y le doy los juguetes. Así es que yo hago para que ellos se preocupen por aprender. Así que por aquí seguimos más cositas. Miren qué hermoso también para las chiquitinas porque tengo algunas que ya son adolescentes. Y le pueden poner esto a sus bultitos. Y me súper encantan también en la tienda de Dollar Tree. Todas esas cositas que les estoy presentando son de la tienda de Dollar Tree. De esto también para poner los lápiz y las cosas para entrar todo aquí para poner para la escuela. Me encanta. Y esto traen algunas agenditas. Por aquí también tengo otros colores que voy a mostrarle a continuación. Y también me encantó. Traen algunas letras como esta. Y miren esta. Y así es como se ve. Esta no. Así que, mis amores. Miren, mis amores. Qué bonita está esta mini carterita. Me encantó. Está súper bonita y súper chula. Y también me compré estas dos cositas que son, están en la jardinería. Por si ustedes andan buscando, siempre de lado donde están los guantes y esto está esto. Porque quiero hacer un D y necesito esto. Y también se pueden enganchar las plantitas. Y aquí me súper encanta. Así que seguimos. Mis amores. Miren lo que yo tengo por aquí. Me encanta esta muñequita. Y la conseguí también en Dollar Tree. Me súper encanta. Y por aquí miren este juego para un varoncito también. Así que me súper encanta. Los niños tienen mucho juguete. Me encanta. Y todavía, uh, falta muchísimo para irme para la República Dominicana. Y voy a tener muchísimo juguete cuando yo vaya. Así es que yo junto los juguetes de los niños. Ya ustedes saben. Mis amores. Miren lo que encontré también en Dollar Tree. Me súper encantaron. Y son esto para, para, eh, poner algodones y diferentes cosas. Y son de plástico. Me encantan. Y tú puedes ahí poner diferentes cositas. Así que me encantaron. Están súper chulos. Por aquí le voy a estar pasando una Stephanie. Y después le paso el otro. Y Stephanie me va a estar pasando este mini calendario que me encantó. Tiene la fecha de mi hija Mabel. Abril, abril, abril. Me encantó. No encontré la de Perla si no se la había regalado. Entonces encontré este mini calendario del mes de abril. Y me súper encantó. Así que ya ustedes saben. Así todo pechocho. Todo lindo. De la tienda de Dollar Tree. Me encanta. Y por aquí le voy a estar mostrando también estas brochas súper bonitas. Que también me encantaron. Que son de la marca Elf. Y se ve que son bien buenas. Porque tienen muchos pelitos. Como se pueden ver aquí. Y vienen en otro plástico más. Déjame ver. Voy a destapar una para, para verlo junto con ustedes. Para, para experimentarlo junto con ustedes. Ay, ya son las dos de la noche. Ya llegó el amanecer. Voy con mi cosita y, miren, voy a visitar a mamá. Ay, Dios, pero esto está fuerte. Esto está muy fuerte. Ay, tú, pero eso no se quiere salir. Miren. Ok. Miren. Ay, Dios mío. Pero, oh my God, con hielo. Miren. Pero, ¿qué? Ay, pero tiene una calidad, muchachas. Miren. Wow. Esto debe de difuminar muy bien. Oh, me encanta, me encanta. Es tan preciosa. Me gustó de la marca Elf. Así que si ustedes ven por ahí, también por Dollar Tree, cómprense una. Que es tan fabulosa. Me gustaron. Miren esto. Qué hermoso. Me encantó. Y esto es para poner cuadrito, plato y esas cosas para usted ponerlo así paradito. A mí me encantó. Y lo conseguí también en Dollar Tree. Me súper encantaron. Hay un pequeño y hay otro más grande. Así que podemos poner hasta bandejas ahí. Por aquí, mis amores, les voy a estar mostrando. Estos son cepillos tentales. Y me encanta. También los compro así para llevarle a los niños. Cuando voy a la República Dominicana, me encanta llevarle mucho. Y también sirve para llevarle a los familiares. Pero estos son específicamente para mis chiquitines de República Dominicana. Porque también es importante que se cepillen su dientito para que no se le dañen. Y miren por aquí, mis amores, lo que conseguí también en Dollar Tree. Me encantó. Se ven bien bonito, bien fino así. Todo fancy. Me encantaron unos pequeños palillitos para hacer picaderas. Excelente. Así que seguimos. Seguimos con las aventuras de Dollar Tree. Y aquí tenemos estos dos cuadritos que son dos pequeñas alcancías para juntar dinero. Pero yo siento que este apoyo también grande. Entonces conseguí dos. Ustedes saben que me encanta comprar en pare. No sé si algunos de ustedes no lo sabían. Pero sí, me encanta comprar en pare. Yo creo que yo iba a nacer con algún gemelo o gemela. Y no me di cuenta. Y papá Dios entonces me mandó solita. Pero es tan preciosa. Y son así como vintage. Miren. Unos colores así. Todo así como medio antiguo. Como entre fan house y todo esto. Así que seguimos, mis amores. Me encantaron estos dos. Y estos son terrarios. Terrarios, sí. Terrarium. Ok. Esto sirve para hacer decoraciones. Podemos poner velitas aquí adentro para bodas, cumpleaños, bautizos, celebraciones de divorcio y algo más. También sorpresas y todo lo que ustedes quieran, mis amores. Pueden utilizar estos terrarios. También pueden sembrar plantitas, rosas. Todo lo que ustedes quieran. Así que usen su imaginación. Ustedes pueden utilizar estos terrarios en muy bonito, muy chulo, muy así todo bello. Y más que vienen de la tienda de Dollar Tree solamente por un dólar. Que son un poco cariñosos en otros lugares. Mis amores. Así que así como ustedes lo ven, Dollar Tree es la solución para cada uno de nuestros problemas y nuestras necesidades. Tenemos estos dos brillitos de labios que son macarón, macarón, macarrones. ¿De qué lugar vienen estas galletas tan populares? Bueno, vienen de Italia. Eso sí creo yo que vienen, que son italianas. Estos son dos gloss, así para los labios. Pero son en forma de galleta macarón. Macarón, macarrones, macarroncito. Ay, mis amores. Hay que divertirse un poco porque la vida es muy hermosa. Ay, no hay que llorar. Que la vida es un carnaval. Y es más bello vivir cantando. Miren aquí. Ay, qué bello. Todo aquel que piense que la vida no es igual. Tiene que saber que no es así. Que en la vida no hay nadie es solo. Siempre hay alguien. Ay, ese es Dios. Aunque tú no lo ves, él siempre está ahí. Gracias. Miren. Esto es un pintalabio de Dollar Tree. Déjenme decirle que yo he comprado varios de estos. Y me gusta porque tiene una textura que me encanta. Es como suave. Y me gusta un olsito tan rico que tiene. Hay algunos que vienen dulces de esto. Y es de la marca Elf. Si ustedes han observado en estos días. Están trayendo muchísimas cosas de la marca Elf. Así que aprovechen si a usted le gusta este tipo de marca. Y está en muy buenas condiciones. Este es un brillito de labio que también me encantó. Y sirve como gift también para esta temporada. Así que seguimos mostrándole cositas así. Todas sencillas pero muy bonitas de la tienda de Dollar Tree. Mis amores, miren más maquillaje. Y aquí le presento este cuté y es de la marca Revlon. También en Dollar Tree están trayendo muchas cosas de Revlon. Porque trajeron cabello, la otra de pelo. Ustedes se recuerdan de traer pelo, pelucazo. Porque puedo. Me lo merezco así. Tengo la personalidad. La tengo. La tengo. Y hago con ella lo que quiera. Así. Bueno, pues están trayendo muchas cosas de Revlon. A mí me encantan mis amores. Y por aquí mis vidas también están trayendo mucho de esta. Que tienen mucho tiempo trayéndolo. Lo que más me encanta es que tiene aquí para lo que sirve. Para hacer Smoky Eyes. Oh, mi amor. De la marca LA Color. Y también. Oh, no, mi amor. Yo comí espagueti el día de hoy. Espagueti. Mentira. Yo hice guandules con carne de pollo y tachota. No se sientan mal cuando yo digo tachota. Porque hay mucha gente que dicen. Ay, no, que la tachota está llena de agua. No, la tachota son buenas, señores. Son muy buenas las tachotas. Y dicen para la dieta. O sea, este labial es un gloss con sabor a Coca-Cola. Coca-Cola. No me están pagando por este anuncio. Solamente es que dice Coca-Cola. Mira, miren por aquí. Esto es para hacerse así en los ojos. Para abrir más los ojos y todo. Extensión de aplicador. Aplicador. Que se yo. Quién. Aquí. Ok. Fire Clean. Ellos. Miren aquí. Guau. Yo hablo inglés. Ay, ustedes. Miren. No me vayan echando cosas. No me estén echando vaina. Que yo sé de esto. Yo estoy ingles. Pitinglis. Miren estas. Ay, qué preciosa. Me encantaron. Miren. Estas traen muchísimas pestañas. Y me encanta. No sé si trae. Yo. No. Yo creo que no. Que no trae el pegamento. Pero es tan hermosa. ¿Verdad que sí, mis amores? Me encantó. Y estos labiales que traen su nombre. Este por aquí se llama jazmín. Jazmín. Ay, las flores de jazmín huelen ricas. Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero. Y si las flores pudieran pedir que me llegues a amar. ¿Quién quita y suceda un milagro? Y al saber que robé casi un rosal para ti. Puede ser que tal vez de repente te enamores de mí. Besos para el amor de mi vida que siempre ve esos videos. El señor Rafael Quiñones. Ya tengo dueño. Miren aquí. Siempre le dedico canciones a mi esposo. Sean románticas también, chicas. Dice Spring. Este es un gloss también. Ay, sí. Yo siempre le dedico canciones así toda post-edósica a mi marido. Porque uno nunca sabe. Uno tiene que mantener la llama así enfervescente de la mulch. Miren, estas brochitas me súper encantan. Que encontré más en Dollar Tree. Están trayendo muchísimas cosas, chicas. Ustedes me dirán, pero Nelly, ¿qué tanto tú compras en Dollar Tree? Bueno, mis amores, yo compro mucho porque yo también tengo familiares y cosas así en República Dominicana. Y también vendo cositas. Así que muchísimas gracias, mis amores. Aquí tenemos más cositas que usted. Y también esto viene con así la limita. Y esto para los pómulos. Que me encanta. Mis amores, miren aquí. Qué precioso. Esto que viene en dúo a mí me encanta. Está preciosísimo. Y se consigue solamente por un dólar. Dos esmaltes por un dólar. Y por aquí seguimos con los labiales que traen su nombre. Que es así, Nicole. Nicole, Nicole. Nicole y Carmen. Me encantan. También hay muchísimos de eso. Eso está hasta tirado en el Dollar Tree de la 192 y Broadway en el piso. Al lado donde están los maquillajes. Y ahí ustedes pueden encontrar también muchísimas pestañas. Que es de la marca, yo creo, como que les dicen a este, como Oscar, algo así. Y están por ahí. Si no lo han levantado, están por ahí por el piso. Hay muchísimos de estos labiales. Si a ustedes les interesa. Por eso les estoy haciendo la salvedad. Por si lo andan buscando. Miren, mis amores. Qué cosa tan hermosa. Me encanta. Miren ese rosadito. Qué bello. Y este otro. Así, qué bello. Este color me encanta. Es tan preciosísimo. Me encantó. Así que ese. Miren, mis amores. Me encanta esto. Para la hora del baño. Para bañarnos. Miren. Esto trae todas sus cosas. Ay, pero qué bueno. Vienen durito esto. Y miren. Pueden hacer GIF. Canastas con GIF y todo. De esto para el baño. A mí me súper encanta, mis amores. Me encantó. Préstame, Stephanie. Y por aquí, mis amores. Miren qué lindo están estos rollitos. Son como unas pequeñas perlitas. Pequeñitas. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Así. Para decorar los vasos. Para hacer diferentes cositas de D. Me encanta. O para decorar cualquier cosa. Me encanta. Miren por aquí. Ha llegado Navidad. La familia siempre está. Esperamos el año nuevo en la paz del santo hogar. Navidad. Navidad. Llegó Navidad. Mis amores. Por aquí seguimos. somos una loquita contenta, así que les deseamos mucha paz, mucha armonía, prosperidad, muchas cosas hermosas para ustedes y para su familia y que tengan un excelente, feliz año nuevo 2020, como pasa el tiempo de rápido, miren, cositas para los babies, para los chiquitines y aquí viene esa motora, ay mami, acelera, que me gusta la cole motora, bueno, a mis boricuas, miren que chula, me encanta y esto es como para armar esta motora que viene así de esta manera para que los chiquitines, bueno, comiencen a utilizar la habilidad, porque a los chiquitines que yo les regalo son de todos los tamaños, los niños que necesiten yo les regalo, miren este robot, ay me encanta, este no hace nada, este más que un robot así, más que este robot en una forma de robot, gracias, aquí tenemos también una para una chiquitina y miren que hermosa mamá, está preciosa ella, también para una chiquitina, así que por aquí seguimos mostrándole más juguetes, porque nos hemos vuelto locos, aprovechando ahora la oportunidad para comprarle juguete a los chiquitines, miren que hermoso, esto es como parecido a lo que le decían antes, tazo, lo ponen aquí y entonces le dan acá y eso sale así girando y se vuelve una cosa así, toda ello mismo, los chiquitines, pues me encanta, está súper precioso y esto lo conseguí en Dollar Tree, mis amores, mírenlo aquí como es la manera que los niños lo pueden poner, ustedes me pueden creer que esto lo conseguimos en Dollar Tree por un dólar, bueno pues sí, así lo encontramos en la tienda de Dollar Tree, súper bonito, por aquí tenemos dos cajitas y estas cajitas están preciosísimas, miren que chula, bueno la mariposa quedó torcida, pero qué bonita están estas cajitas de madera, que sirven para muchísimas cosas, así que están súper bonitas, me encantaron, muy delicaditas, esta la conseguí en el Dollar Tree de la 2.34, si quieren pueden pasar por allá, cuidado si es que hay todavía de estas cajitas que conseguimos en el Dollar Tree de la 2.34 y Broadway, miren esto qué bonito chicas y me encantó, esto es para la, esto es el, ay Dios mío, mini twist de pinceles, ay sí, miren para sacarse el ovellito enterrado y estas cosas y también las cejas y todo esto, así que, mmm, Estefanina más etérica, dice Estefanina, no me gusta, miren qué linda esta toallita, me encantó, es una toallita navideña, muy hermosa, miren, en tela preciosísima, me encantó, súper chulísima, aquí tenemos una banana, 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 miren, una banana que chula, un squish de banana, que también lo conseguí en la tienda de Dollar Tree y me súper encantó, excelente calidad, me encanta, mis amores, miren lo que tengo por aquí y de los regalos que a mí me enviaron, este es uno de mis regalos más queridos y fue una postal que me envió mi querida Noemi Rosario desde Miami, ella es boricua, yo estoy boricua, a que tú lo sepas, miren qué cosa tan bella me envió Noemi, es una tarjeta de Navidad, la tengo hace unos cuantos días, pero le voy a estar leyendo un poquito, feliz Navidad y un próspero año nuevo para ti y tu bella familia y muchas bendiciones son mis mejores deseos, Noemi Rosario, bendiciones mi amor, ya tuve el placer de darle las gracias y de hablar con ella muchísimos días, ya estuve por ahí por mi canal de videoblog, las que no se han pasado por allá, no se pueden, no pueden chequear los chismes, ni los paseos, ni nada de eso que hacemos por allá, por aquí tenemos mucho video encantadores, ya ustedes saben, en mi vida normal y a diario, así que por ahí me estarán viendo presentándole cositas así que yo no le presento por acá, por este canal, así que por aquí ahora le voy a estar presentando dos cositas que son para hacer las canastitas o ponerle a los regalos, los gifts y todo eso son estas flores que conseguí en Dollar Tree y estos para ponerle también cintitas, así que me encantó, súper fácil, económico y súper chulo, así que seguimos presentando las cositas de Dollar Tree mis amores, mis amores miren, este es otro juego de café, este sí es de parecido al otro que yo tenía ahí, pero estos dos no, mis amores, estos son nuevos, este es tiempo de café, tiempo de coffee, momento de café, tiempo de café, me encantó, está bien hermoso en Dollar Tree y yo ando buscando los guantes, pero como no encontré, le puse uno de estos y me encantó, está precioso, su verdad que sí, este verde así como todo, verde amarela, como dicen los brasileros, me encantó y por aquí, eso no, este Dollar Tree, pásame los cuadritos, Stephanie ya me estaba pasando una cosa que no es de esto, porque yo le voy a estar presentando cositas que estuve consiguiendo, que me regalaron y todo, yo me auto regalé también, miren qué precioso está esto y también lo conseguí en la tienda de Dollar Tree, me encantó y por aquí voy a estar mostrándole unos cuadros que estaba comprando y me encantan, miren, estas son dos negritas caridas, así como yo, dos negritas, esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, la negra tiene tumbao, azúcar, azúcar y no camina de lado, nunca camina de lado, nunca camina de lado, miren qué bellos, la conseguí en la tienda de Dollar Tree y me súper encantó, a continuación le voy a estar presentando este cuadro que me encantó, está súper precioso y para las chicas que me dicen, Angeli, ¿cómo es que tú consigues tanto cuadro? Pásame todos aquellos, yo compré, me recuerdo la otra vez, muchísimos cuadros de estos, pero lo estuve mandando para algún lugar por ahí y conseguí muchísimos ahora, señores, cuando lleguen los cuadros a Dollar Tree, cojan la caja entera y chequenlo todo para que puedan encontrarlo, eso es lo que hacemos Estefanillo, miren este con mariposa, este otro precioso, miren con estos, ay Dios mío, yo voy a extrañar, casi la mayoría lo encontré en el Dollar Tree de la 234, miren, este es un juego, miren, estos dos son parecidos a un juego, siempre yo traen la temática, pon esto para allá Estefanillo y me presta a los otros y estos son como una secuencia, miren, qué hermoso están estos, me encantó y volví a encontrarlo, ustedes si no lo encuentran en una vez, estos son para el baño, van a encontrarlo en otra ocasión, miren ese qué precioso está, miren, traen muchísimo en Dollar Tree de estos tipos de cuadritos, miren, miren más cuadros, miren qué precioso está este, ay a mí me encanta, son una divinura, qué bello, mira, este está repetido, este es para una de ustedes y miren este qué chulo está, me súper encantan, me encantan, me encantan, están súper preciosos esos cuadritos, miren esto qué precioso, esto es para poner el lápiz, borra, sacapunta, todas esas cosas y escogí estos dos colores tan preciosos que también lo conseguimos en Dollar Tree, recuérdense que aunque no haya temporada escolar en esta temporada, porque estamos en diciembre, siempre hay útiles escolares, hay una área donde hay muchísimas cosas para la escuela, así que si le hace falta algo a sus niños, bueno, bueno, en Dollar Tree ustedes también lo pueden encontrar, están súper bonitos, son como si fueran una mini lonchera, así que también ahí se puede poner un poquito de desayuno, pues mis amores, ya acabamos toda la cosita de Dollar Tree, ahora le voy a presentar otras cosas que tengo aparte, gracias, estos fueron comprados en Tiger, me encantaron y son así, nosotros le decimos en mi país, ¿cómo es que decimos? brillantina, purpurina, escarcha, tienen diferentes nombres y me encantó, solamente lo conseguí cada uno por 50 centavos, es que estaban ya un 50% de descuento y entonces fueron un dólar que valieron estos dos potecitos, me lo pones por aquí este, para que nos vayan a romper, y por aquí yo me estuve auto regalando yo misma, miren esto, que cosa más bella, y este es un anillo que compré en Losle, ¿Losle? es Losle, sí, en Losle, miren qué precioso, y solamente me valió 5 dólares y me encantó, me lo voy a poner, porque, me lo voy a poner en este, en este dedo, en este dedo, y ustedes me dirán, ay, ¿por qué esto lo pone de este dedo? porque sí, porque ahí es que más me sirve, es mi mismo, mi mismo size, pero quedó un poquito más grande, no sé por qué, depende del fabricante, no sé qué cosa, pero ahí está, pero me encantó este anillo, súper chulito, me encantó, está súper hermoso, porque a mí me encantó, está súper bonito, así sencillito, algo simple, y por aquí voy a estar mostrándole, esto me lo estuvo regalando mi esposo Rafael, y esto es un polvo, un polvito así, todo, todo, miren, en la parte de abajo viene así, viene con esta esponjita, toda preciosa, y aquí viene así, lo utilicé el día de hoy un poquito, y miren qué precioso, me encanta, está chulo, me encantó, este color está bien bonito, me súper encantó, así, y por aquí estuve comprando en Losle, miren esto, qué cosa más bonita, estuve comprándolo, y esto valía dos dólares solamente, y traen cuatro, estos son como pequeños jabones, yo creo que sí, 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 es una colección de jabón, y están súper bonitos, me encantó, están bien baratos, bien económicos, y el envase está bien lindo para regalar cualquier cosita a cualquier ser querido que uno le plazca, mis amores también, estuve en Losle, y estuve comprando esta preciosura también, que está súper chulo, y esta está a cinco dólares, a seis dólares, mirenlo aquí, qué precioso, también para regalar ahora en esta temporada de la Navidad, súper chulo, y súper económico, así que pásense por ahí, que si ustedes no han comprado todavía sus regalos de la Navidad, están muchísimas cosas hermosas, miren mis amores, qué cosa tan hermosa, esto también lo tuve comprando en Losle, este salen a 14.99, o sea, 15 dólares, y me encantó, miren todo lo que trae, trae bomba, crema, jabón, esfoliante para los pies, para las manos, así que me súper encantó, está súper chulo para regalar en la Christmas, en la Navidad, muy chulo, y pesa bastante, chicas, que ustedes no lo crean, pesa, mucho, miren mis amores, qué cosa tan hermosa, también lo conseguí en Losle, de esto, había de dos presentaciones, y había uno en cinco dólares, pero esto estaban a 10 dólares, miren aquí, así que me súper encantaron, hay uno que son más pequeños y otro más grandes, así que me súper encantaron, está súper bonito, y para hacer regalo, está súper chulo, ustedes ven que también ustedes pueden hacer su propia canasta y sus propias cosas, y no tienen que gastar mucho dinero, pero a mí me súper encantó, así que, ya ustedes saben, si ustedes no han comprado su regalo todavía, o su gift, pueden pasarse por cualquiera de estas tiendas, que también en Marshall, vi muchísimas, me quedé enamorada de muchísimos perfumes, muchísimas cosas, carteras, y muchas cosas preciosas, para hombre, para mujer, y para todo el mundo, yo ando dándole promoción a toda la tienda, que me paguen dinero, porque esto no es de gratis, gracias, miren mis amores, qué cosa más hermosa, esto está bello, y esto lo estuve comprando en la tienda del mundo, a 4 dólares, me encantó, está súper precioso, y esto es para poner la cortina, ustedes saben que mis muebles son gris, y entonces quise comprarme esta preciosura, está súper chulo, y me encantó, así que, ya ustedes saben, me encantó, me encantó, me encantó, por aquí mis amores, voy a estarle mostrando ahora este perfume, que me lo estuvo regalando mi hermana Carmen Iris, porque mi hermana Carmen Iris vino para acá, y me estuvo regalando cositas en el viernes negro, estuvo por acá, estuvo de paseo, yo sé que muchas de ustedes ya conocieron a mi hermana Carmen, y es mi hermana, y es mi comadre, porque es la madrina de perlita, yo voy a estarle mostrando mi perfume, que ni siquiera lo he destapado todavía, sí que lo vi cuando lo compramos, pero no lo he destapado, pero lo voy a destapar junto con ustedes, para que ustedes junto a mi podamos disfrutar de este precioso perfume, ay que cosa tan bella, miren que hermoso mis amores, que precioso, miren que cosa, ay se cayó la caja, Dios mío, pero gracias a Dios no fue el perfume, que precioso, miren que cosa tan hermosa, me encanta, dice Stephanie que Stephanie le encanta, que preciosura, y que rico huele, ay un Carolina Herrera, ay que rico, miren que cosa tan bella, esto se ve preciosísimo, me encanta, me encanta, ay Dios mío, ay, ay ya me unté un poquito, mmm que rico huele, hasta aquí huele la caja, huelan allá, dice Stephanie hasta aquí huele la caja, ay que precioso, verdad que sí chicas, le gustó, díganme que le gustó, está precioso, y huele delicioso, me encantó, gracias a mi comadre Carmen por regalarme tantas cosas preciosas, y más importante es el amor, algunas veces no son tanto los regalos, sino el cariño, y el amor entre la familia, que esas cosas hay que fomentarla, pero me encanta, miren este taquito, oh my God con hielo, oh my God que cosa tan preciosa, ya ustedes saben mis amores, hay que dar para recibir, ustedes ven lo que yo le digo, yo doy a manos llenas, y recibo de quien menos espero, porque siempre hay que dar para recibir, y dar con amor, no esperando que a uno le van a devolver, sino darlo con amor, que le nazca del corazón, así mismo es mi hermana, es muy caritativa, y de muy buen corazón, den a manos llenas, y recibirán de todo, como este perfume que me tiene, ay loca, que olor más rico, gracias chicas, seguimos por aquí mostrándole las cositas que ya estamos terminando, así que espero que no se hagan aburrido conmigo el día de hoy, y recuérdense que estas compras que le mostramos, nunca es con la salvedad de demostrarle a ustedes que tenemos mucha cosa, o que podemos comprar más que ustedes, sino simplemente para compartirla con ustedes, con mucha humildad y mucho cariño, ustedes saben que las quiero con todo mi corazón, y que sé que ustedes también son merecedoras de cosas buenas, y que el universo me le multiplique, y me le mande muchas cosas preciosas para cada uno de ustedes y su familia, pues le voy a estar mostrando esta cajita que tengo por aquí, miren que precioso, son estas tres que están por aquí, ya estrenamos una en el coffee bar, las que vieron el video del coffee bar se dieron cuenta que tuve, mi hermana me estuvo regalando estas, y yo creo que se la mostré también, voy a estar sacándola por aquí, porque esto se rompe fácil, vamos a ver si puedo sacarla, yo creo que si, ok, está abierto, hay una que tiene las galletitas que se la voy a mostrar, miren aquí, esto está precioso, miren, que belleza, son tres, y hay una que ya la tenemos en el coffee bar, está precioso, yo le voy a mostrar ahora que tiene unas cuantas galletitas, y vamos a entrar esto ahora, vuelvo ahora, no se vayan, miren mis amores, aquí está uno de los envasecitos, miren como pueden, son un poquito, porque ustedes saben que esta mano no me sirve mucho, pero es una preciosidad, y son tres grandes, medianos y pequeños, gracias a mi comadre Carmen también, esto fue también el día en enero, y yo se volvió loca conmigo, gracias a mi comadre, quería ser un pequeño esto, chica, porque se me estaban quedando esto, y estos lentes son de la tienda de Dollar Tree, increíble, pero cierto, miren, esto parece como así, como de piel de culebra, me encanta, chicas, ojalá ustedes pudieran apreciar la textura que se ve como de piel de culebra, y esto lo conseguí en Dollar Tree también, Stephanie me lo va a estar agarrando por ahí, esto también, que Stephanie se compró uno, miren que precioso, estas Ray-Ban preciosas, así le dicen en mi país, Ray-Ban, o lentes este stall precioso, me encantaron, en la tienda de Dollar Tree, y también mis amores, miren estos preciosos, rosado, que bello, miren, que lindo está este diseño, también lo compré en Dollar Tree, no me pongo esto porque son rosados, rosados, ay, oh my god, y esta mami que está aquí, hola chicas, son ustedes, porque no la estoy viendo bien mis amores, perdónenme, wow, ustedes nunca me han encontrado una loca como esta, verdad que no, ustedes nunca me han oído un canal de una, como yo, verdad que no, y por aquí les voy a estar mostrando estas blusas que son de Chi-In, Chi-In, será así que se pronuncia Chi-In, Chi-In. Así como me queda esta blusa, me encanta, miren que coqueta y elegante es esta blusa, me encanta, miren estos encajes, que precioso, me encanta esta forma que tiene en la parte de aquí, esta blusa es espectacular, me encanta, así que yo creo que me voy a seguir comprando ropa de Chi-In porque me encantó, muy coqueta, muy así, toda elegantiosa para una cena, ahora en la navidad, me encantan, toda preciososa, así se parece a mí con el pajonazo, así que miren qué preciosa, me súper encantó chicas, así que ya ustedes saben, esta me la compré en Chi-In y esta nada más me valió 10 dólares, así que fue súper económica y me encantó, así toda coquetona, me siento sexy, fui comprando un mueble para acá, para mi casa y unos cojines que también le voy a estar presentando un pedacito por aquí, mis amores. Mi nuevo mueble, aquí ya tengo mi mueble muebladamente y compré unos cojines también, miren aquí, estos son mis muebles, así, como los otros que tienen así como tachuelas a los lados, miren los cojines aquí, miren lo que compré en la tienda donde estaban las cortinas, esto es para ponerle la cortinita, así, gris, 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 como los muebles, y aquí tengo mis dos cojines empeluchados, ok, ahí se puede ver mejor. Y agarrada de la fe, Dios me dice soy tu íntimo y nunca te dejaré, he recibido tormenta, he trastorzado el dolor, he luchado contra el mal y he salido vencedor, he derribado gigante y vencí la depresión y hoy me mantengo peleando con la fuerza del Señor, a prueba de todo, he seguido siendo fiel, nunca me alejaré, siempre aquí estaré, a prueba de todo, sigo peleando la batalla de la fe, siempre hay que estar peleando la batalla de la fe con Dios siempre adelante, así que bendiciones y nos vemos en un próximo video, bye bye, las quiero un montón, Dios la bendiga, besos de coco, bye bye. Gracias. 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 Gracias.